Segunda y definitiva jornada del Campeonato de Madrid Seniors de Pitch and Pad, que se ha celebrado en el centro de tenificación de golf. Tras las reñidas clasificaciones de los primeros 18 hoyos, la segunda ronda no iba a tener menos emoción, especialmente en la clasificación femenina, donde Mili Hernández y Matilde Paliente salían liderando la prueba, aunque un error de Mili le costó el campeonato antes de tiempo y la relegaba al tercer puesto. Así las cosas, Virginia Ruiz asumía la segunda posición y Matilde Paliente lograba imponerse con una tarjeta de 59 golpes, el mismo resultado que presentó ayer. Bueno Matilde, muchísimas felicidades, bicampeona de Madrid de Pitch and Pad, de Ayes Nadal, categoría absoluta y ahora senior. Muchas gracias. ¿No hay nada que se te resista? Bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido la jornada? Bueno, a los tres últimos hoyos los he jugado mal, pero menos mal que he llevado un poco de ventaja y he podido superar. Bueno, y tú me imagino que no te esperabas ganar hoy aquí. No, ni mucho menos. O sea, eres ahí un poquito apretada con Mili, pero al final ha sido capaz. Ha sido muy reñido, ¿eh? Sí, era, ¿eh? Mili y yo íbamos ahí, pero bueno. Últimamente jugáis torneos muy bonitos de senior y las señoras, y estáis muy igualadas. Sí, sí, es muy difícil ya ganar, muy difícil ganar. Bueno, cuando una es jugadora de un campo de Pitch and Pad, además, como el de Gralejo, pues ya se lleva mucha ventaja, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Bueno Matilde, pues enhorabuena. Muchas gracias. Tampoco estuvo falta de emoción la competición masculina. Con el liderato provisional de Francisco José Cisneros, a un golpe de José Luis Villabona y a dos de Jesús Pastor, todo estaba por decidir. De hecho, a medida que transcurría la jornada, la tortilla se iba dando la vuelta, y mientras que Villabona marchaba al par, Cisneros hacía dos boguis que le franqueaban el paso a José Luis, que acabó restando un golpe para tomar aún más distancia. Bueno, José Luis, muchas felicidades, ¿eh? Ya te iba tocando, llevabas muchos torneos rozando el título y al final ha llegado. Gracias, gracias. Sí, ha habido varias ocasiones en las que el primer día estuve bien, luego el segundo lo estropeaba. Hoy temía que fuese a suceder lo mismo, pero bueno, ha estado muy apretado al final, pero al final parece que lo he consaguedo después de tanta lucha. Oye, en este mismo campo, te jugaste un playoff a cinco hoyos, que al final no pudiste ganar. ¿Has temido que salieran los fantasmas o no? Sí, lo temí, porque siempre que paso por el hoyo cuatro, realmente perdí el playoff, lo perdí en el cinco, pero en el cuatro fue donde fallé estrepitosamente. Y siempre que paso por ese hoyo, recuerdo ese día y el tripateo que hice en ese hoyo en aquella ocasión, sí. Bueno, habías ganado con una vuelta con un solo birdie, ¿eh? ¿Has aguantado hoy como un jabate todo pares? Sí, un solo birdie. La verdad es que tuve suerte de salvar todo lo demás pares. Hubo alguna ocasión en que también que se me fuese al bogey, conseguí salvarlo y bueno, ya estuvo la clave, porque en los birdies efectivamente no estuvo, porque solamente hubo uno en toda la vuelta. José Luis, tú eres un habitual del pitch and pad. ¿Qué ofrece esta modalidad? Bueno, a mí es una modalidad que me gusta enormemente. También me gusta el campo largo, pero el pitch and pad me gusta enormemente y además también quisiera recalcar que pienso que lo que está haciendo la Federación de Madrid y su comité de pitch and pad es verdaderamente admirable. Le están dando un impulso tremendo y creo que es un ejemplo de cómo se debe tratar el pitch and pad. Quiero darles las gracias y la enhorabuena por todo lo que hacen por el pitch and pad. Oye, ahora que vamos a sacar ese título de Villabona por fin campeón de Madrid, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues la verdad es que no me he planteado nada. Fundamentalmente seguir disfrutando de este deporte y seguir entrenando y seguir disfrutando. Completó el podio masculino Jesús Pastor, que acabó presentando una tarjeta con 54 golpes. ¡Gracias!